Guarda Esas perlas que tu guardas con cuidado En tan lindo estuche de peluche rojo Me provocan, nena mía, loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas como chioca con tu risa Quiero verlas alegrar con ansia loca Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirte de mi voz a una sonrisa Música Esas perlas que tu guardas con cuidado En tan lindo estuche de peluche rojo Me provocan, nena mía, loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas como chioca con tu risa Quiero verlas alegrar con ansia loca Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirte de limosna una sonrisa Música 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 Música